Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos al Dr. Felipe Montoya Montoya, es nuestro secretario de Deportes y Recreación aquí en Santiago de Cali. Como nos alegra saludarlo, mi doctor. Bueno, qué bueno estar aquí nuevamente y saludando a todos los televidentes. Bueno, siguieron derecho en la celebración de esto de la parte física este mes que se celebró. Así estamos, celebrando el mes de la actividad física desde el pasado 6 de abril que se celebró. Nosotros seguimos con el mes de la actividad física, invitando a todos los caleños a que se ejerciten, a que hagan deporte. Y hoy, en especial, desde este lugar tan bonito, desde la cima de Cali, desde la torre de Cali, invitando a los caleños a que se le midan al reto de subir los 42 pisos en una carrera muy bonita que viene organizando uno de los grandes actores y organizadores de carreras de la ciudad. ¿Le voy a apostar al ascenso? Le voy a apostar al ascenso, claro que sí, ya me estoy entrenando. Espero hacer entre 11 y 13 minutos, no es fácil, pero nos estamos entrenando para eso. Y si nos toca demorarnos más, nos demoramos más, pero, y si no se termina tampoco. Lo importante es tener la valentía de tomar la partida. Bueno, y doctor, ¿qué sensaciones van quedando en estos primeros 100 meses de día de gobierno, la Secretaría de Recreación, sus programas, qué sensaciones van quedando? Cada vez me convenzo más que esta ciudad, por un lado, necesita ser recuperada, pero que vamos por el camino que es, que vamos en la dirección correcta. Especialmente desde la Secretaría del Deporte y la Recreación, está todo el potencial, una ciudad ávida de hacer actividad física, de disfrutar de los escenarios, y ahí es donde está nuestro gran reto. Ya pusimos en marcha la ciclovida, ya vamos a arrancar también con las carreras gratis para la ciudad, seguimos apoyando este tipo de eventos, vamos a seguir llevando la actividad física a la gente, con los monitores en calle, recuperando nuestros escenarios, y deporte es lo que hay, tenemos que seguir siendo la capital deportiva, no solamente de Colombia, sino de América. Ha tenido muy buena acogida la apertura de la pista del Pascual Guerrero, tanto diurno como nocturno, qué bueno. Ha sido un éxito, la gente lo ha acogido súper bien, la pista es para eso, para usarla, para disfrutarla. Entonces seguimos invitando a los caleños a que se inscriban siempre el día anterior, la tenemos abierta de lunes a viernes, siempre y cuando no haya partido, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, de 6 de la tarde a 9 de la noche, tan para que la disfrutemos todos, caminar, correr, ir en familia, no hay que ser profesional para esto, no importa la edad que tengas, anda, disfrutate del Pascual. ¿Todos los programas ya en marcha o queda alguno por arrancar? ¿Todos, perdón? ¿Los programas de la Secretaría, todos están en marcha? Todos estamos en marcha, ya tenemos, seguimos contratando monitores, seguimos ampliando la planta, pero ya los programas están en marcha. Doctor Felipe, muy amable. Muchas gracias y gusto saludarlos. Las noticias positivas desde la Secretaría de Deportes y Recreación en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias.